Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Policía de Bolivia confirma veracidad de audios filtrados sobre el plan del régimen de Añez para contratar y dar un segundo golpe de estado. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, confirmó este viernes la veracidad de los audios filtrados sobre un gobierno de facto de Janine Añez para ejecutar un golpe de estado en el país sudamericano en 2020 e impedir que Luis Arce asumiera la presidencia tras ganar los comicios de octubre pasado. Los audios en cuestión en los que se habla del reclutamiento estadounidenses para llevar a cabo el plan involucran al exministro de defensa de Añez, Luis Fernando López y otras personas que habrían mantenido llamadas telefónicas. Parte de las grabaciones fueron publicadas el jueves en un artículo de Intercept. Estamos en la certeza de que corresponde a la voz del exministro López, enfatizó Aguilera, reseña la agencia. Además, explicó que una vez que han obtenido los audios han hecho una comparación que les ha permitido establecer un 99,9% de correspondencia en los caracteres, tanto en magnetismo de la voz como las ondas que se emitieron en estas llamadas. El comandante policial dijo que aún está en la búsqueda de establecer quiénes son las otras personas que interactúan con López en la organización del plan que finalmente no se ejecutó. Los audios, una de las grabaciones, según señala The Intercept, correspondería a una llamada supuestamente entre López y Joe Pereira, un ex administrador civil del ejército de los Estados Unidos que tenía sus operaciones en Bolivia en ese momento, ¿quién sería el organizador de la misión? ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyarnos. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias. Han sido citados más de 30 personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, varios de sus colaboradores y otras personas, líderes políticos, también del oficialismo para que testifiquen en calidad de testigos para este proceso que se le sigue tanto a la señora Áñez, expresidenta, como para determinar si en Bolivia hubo un golpe de Estado contra el señor Evo Morales. A beneficio de nuestros televidentes, Carlos, quisiera pedirle que por favor hiciéramos un recuento de lo que aconteció y por qué Evo Morales y el actual presidente Luis Arce consideran que hubo un golpe de Estado, pues estos hechos se remontan al año 2019. Una movilización ciudadana paralizó prácticamente el país en el mes de octubre. Duró esta movilización ciudadana como unos 16 días, al cabo de los cuales el señor Evo Morales presentó una renuncia y detrás de él presentaron renuncia sus ministros, el vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, creándose un vacío de poder. Y frente a ese vacío de poder, pues el país también quedó un poco a merced del caos, la delincuencia. Y en esa situación, las Fuerzas Armadas Bolivianas le sugirieron al presidente Morales que debía renunciar. Esta sugerencia está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivianas por la situación de crisis. aconsejándole que la renuncia era la mejor salida. Estos son los hechos. Sin embargo, el señor Evo Morales, después de las elecciones que hubo en Bolivia en el año 2020, un año después, ha intentado posicionar, y está en ello, de que en realidad hubo un golpe de Estado en el que participaron las Fuerzas Armadas, la policía, los líderes de oposición. Y hoy lo que hay es el intento de posicionar este discurso de un golpe de Estado. Esa es la situación que vive Bolivia. ¿Por qué este afán de retaliación por parte de Morales vía a Luis Arce y todo su gobierno? Porque tiene un trasfondo electoral, Miguel. El señor Evo Morales en este momento está haciendo todo lo posible por volver a ser nuevamente candidato y presidente de Bolivia. Hay elecciones dentro de cuatro años, pero por ahora está en este proceso de aniquilamiento de la oposición política. El primer efecto es el amedrentamiento. El segundo es tratar de borrar el hecho de que el señor Morales renunció, pero al mismo tiempo ir allanando el camino para que él se convierta en candidato a la presidencia dentro de cuatro años y el poder continúe en el movimiento al socialismo al estilo de lo que está ocurriendo en el agua y en otros países de la perpetuación de un proyecto político o de un liderazgo político en particular. En este contexto, ¿qué le puede esperar entonces, por ejemplo, a la señora Áñez y a todas las personas que ha señalado el gobierno? Un dominio es el nombre de tu negocio y tu dirección en Internet. Así es como te buscarán y así es como te encontrarán tus clientes. Fácil, ¿no? Asegúrate de tener el dominio perfecto para tu negocio. Pues, como dice ella, se ha convertido en un trofeo político, una expresidenta mujer con muy poco apoyo ciudadano. Es el eslabón más débil de la oposición política. Está efectivamente tres meses y el escenario hacia adelante es muy desolador para ella y para la oposición política. La señora Áñez puede negociar la posibilidad de un juicio de responsabilidades, pero eso implicaría que la oposición política en el Parlamento le dé los votos como para llevarla a este juicio. Y ya llevarla a un juicio de responsabilidades implica con todo el peso de la justicia y la política que podría ser sancionada severamente. Y la oposición política también se encuentra en una especie de callejón sin salida. ¿Por qué no tiene apoyo popular? ¿Por qué la oposición luce como fragmentada, como disminuida? La señora Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y ella tenía la representación de una pequeña organización política que no tuvo más del 4% en las últimas elecciones. Y claro, ella es una persona, es una viuda, viene de una región muy pobre, de uno de los departamentos más grandes y más pobres del país, no tiene apoyo político. Y en la oposición, pues, César Miguel, todos buscan salvarse por su cuenta, remar en la dirección que ellos consideran pertinente. La fragmentación y el desencuentro en la oposición política es también una característica, creo, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y esto hace que sean presa fácil del Estado, de los partidos que gobiernan, del autoritarismo gubernamental que utiliza la justicia con fines políticos. Y, pues, esa es la situación.